y llegamos el día esperado estamos en el preestreno de batman contra superman dos fuerzas la mayor pelea de gladiadores de la historia y son aquí que está prescindiendo para darle su revisión hoy día sin spoilers que es lo que pensamos y que nos pareció la película más esperada de este mes hasta dentro de un par de semanas así es así es porque ahí se viene cuál película viene guerra civil guerra civil si se viene guerra civil la gente está es una guerra cuál estará mejor guerra civil o vano gato superman lo sabrás acá en sonagic perú acabamos de salir del batman contra superman y realmente fue una experiencia impresionante impactante hubieron buenas acciones de acción bien llevadas no fueron muchas pero si fueron muy buenas una historia digamos épica si la película trata más que impresionar más que deslumbrar trata de ser ética trata de tener una tornada ética realmente puede que la cita sea un poco larga puede que la gente adecuada el tiempo pero realmente vale la pena verla está muy buena te va a gustar te va a gustar así quieres ver la una dos te va a gustar la vez que la vea así es ustedes ahora formulen su opinión y escríbanos en nuestra página web en la página de facebook y comenten que les pareció la película si estamos en lo correcto o cuál es su opinión soy Julián, soy Nia Pehoshi y esto es Sanagi, pero...